La avioneta La avioneta La avioneta La avioneta Se me encarrame y se me pone coqueta Por eso en la cama le apodé la avioneta Ella está clásica, ella está bien buena Por eso en la cama le apodé la avioneta Mami tú estás buena, mami tú estás tola Mami tú me tienes acabado abusadora Mami tú estás buena, mami tú estás tola Mami tú me tienes acabado abusadora Mami tú estás buena, 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 buena Mami tú estás buena, 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 buena La avioneta La avioneta La avioneta Ella tiene una vaina que me tiene sofocado cuando yo la veo yo me quedo frustrado y me tiro pa' su lado para hacerle su mandado sácame la vaina que yo estoy deshacattao tu estas loquísima deshacatadisima La avioneta La avioneta La avioneta La avioneta Rally el negro de este lado Y lo produce la gente bacana DJ Rabia, DJ Skin Frank Celijudi, Rafi Mil Rosario, Eduardo Alejo Pichón, la gente del sonido Miguel Ángel Yo te dije que esto era un palo musical La calle 96.3 Christian Arias, La Vega Me quito los tenis, Rally el negro Y si quieres que te lo repite otra vez, dale pa' atrás la música